En la Universidad Miguel Hernández de Elche es un requisito previo a la autorización del depósito de tesis doctorales el que el director o directora presente un informe de coincidencias con otros textos ya publicados. Esto es así porque las agencias evaluadoras de la calidad de los títulos incluyen entre sus criterios de evaluación el que los programas de doctorado evalúen si los contenidos en las tesis doctorales son o no originales. Es por ello que, además, el artículo 18.3 de la normativa de estudios de doctorado establece que con la finalidad de garantizar la autoría del doctorando o de la doctoranda y la originalidad de los trabajos el director de la tesis doctoral presentará un informe de coincidencias del trabajo realizado por los medios que la UMH disponga a tales efectos. En estos momentos, la herramienta que la Universidad Miguel Hernández de Elche pone a disposición de sus profesores para este fin es TURNITIN. TURNITIN es un servicio de prevención del plagio en Internet lanzado en 1997 del que la UMH tiene licencia de uso. El objetivo de este breve tutorial no es ilustrar sobre el funcionamiento general de TURNITIN, sino ayudar a los directores y directoras de tesis de la Universidad Miguel Hernández de Elche a generar los informes de coincidencia a los que hace referencia el artículo 18.3 de nuestra normativa. Es relativamente frecuente que los directores de tesis remitan a la escuela de doctorado informes de similitud no válidos por no haber analizado el manuscrito correctamente. Para evitarlo, el archivo que se analice ha de ser el texto completo de la tesis, conteniendo todas sus tensiones, incluyendo referencias y anexos. La tesis que se presentan en formato convencional puede no anexar el indicio de calidad al manuscrito, pero en este caso, el manuscrito analizado por TURNITIN deberá incluir necesariamente dicho indicio de calidad. También es importante recalcar que todo el manuscrito ha de ser analizado en formato de texto, evitando siempre el texto representado con formato de imagen. A veces ocurre que al anexar a la tesis el indicio de calidad de la misma, sobre todo si el indicio es una publicación, realmente se está incluyendo en el manuscrito el texto del indicio en formato de imagen. TURNITIN no puede analizar imágenes y, por lo tanto, los informes generados en estas condiciones no son válidos para la finalidad que se persigue y son devueltos a los directores de tesis para su sustanación. Para acceder a TURNITIN debemos primero entrar en el acceso identificado de la página web de la universidad. Una vez dentro, clicaremos en el icono de TURNITIN y accederemos al servicio. Para utilizar TURNITIN es necesario estar registrado. En el caso de que seas usuario nuevo, puedes encontrar las instrucciones en la página de acceso. Si ya eres usuario, puedes entrar en el servicio utilizando tu dirección de correo y tu contraseña. Una vez dentro de TURNITIN, lo primero que tendremos que hacer es agregar una clase. Clicamos en el botón y vamos a generar una clase estándar cuyo nombre vamos a poner, por ejemplo, que sea evaluación de tesis doctoral. Tenemos que poner una palabra clave, yo he elegido doctorado, y la rama de conocimiento de la tesis que deseamos escanear. En mi caso, como soy del área de toxicología, he puesto Medicina y Ciencias de la Salud y como se puede poner más de una rama, he añadido también Ciencias Naturales y Biológicas. El nivel de los estudiantes será el nivel de maestría doctorado. Hay una fecha de inicio para la clase que por defecto aparece la fecha en que la estamos creando y una fecha de finalización que podremos regular a nuestro curso. Una vez hecho esto, pulsamos Inviar y nos aparecerán unas claves y un número de clases que para nuestra finalidad no tiene ninguna utilidad y que no ignoraremos. Pulsamos Continuar y ya tenemos creada la clase Evaluación de Tesis Doctoral. Una vez esté creada la clase, entraremos en ella y procederemos a dar de alta a los estudiantes que depositarán los trabajos. Clicamos en la pestaña de Estudiantes y en Agregar Estudiantes. Aquí ponemos, en nuestro caso, los estudiantes seremos nosotros mismos, que seremos los encargados de subir los manuscritos de tesis que deseamos evaluar. Por lo tanto, aquí yo pongo mi nombre, escribo mi dirección de correo. Clico Enviar y ya vemos que hay un estudiante inscrito en este caso. Soy yo, para poder enviar trabajos que serán tesis doctorales. Si va a haber más de una persona que vaya a subir trabajo dentro de esta clase, se puede continuar agregando estudiantes con diferentes correos electrónicos. El siguiente paso va a ser agregar un ejercicio. Clicamos en Agregar ejercicio y podemos poner el título del ejercicio. En este caso, voy a poner, por ejemplo, como título, tesis. A continuación, no es necesario rellenar el resto de campos. A continuación, os indico algunas cosas importantes. Esta sección de Enviar trabajos a es importante. Tenemos dos opciones, no guardar los trabajos entregados y depósitos de trabajos estándar. Mi sugerencia es que lo dejemos como no guardar los trabajos entregados. En caso de dejar depósitos de trabajos estándar, lo que va a ocurrir es que Turnitin se va a quedar con el texto y va a crear su propio repositorio de textos enviados por la universidad. Y si necesitamos escanear versiones posteriores del mismo texto, Turnitin va a encontrar el primero de los trabajos evaluados y nos va a dar un alto porcentaje de similitud, cosa que no deseamos. Por lo tanto, mi sugerencia es no guardar los trabajos entregados. Y también tenemos que verificar en configuración opcional dos puntos importantes. En la sección Reporte de similitud, las tres pestañas de Excluir material bibliográfico, Excluir material citado y Excluir fuentes pequeñas, tienen que estar las tres desactivadas, como aparece en aquí. Y en la siguiente sección, Comparar con los textos de depósito de trabajos de estudiantes, contenido de la página web actual y archivado, y boletines, periódicos y publicaciones, deben de estar los tres activados. El resto podemos dejar las opciones por dentro. Pulsaremos Enviar. Y ya tenemos el ejercicio Crea. Una vez creada la clase y el ejercicio, nos aparece en el listado de estudiantes y vemos que aparece que el trabajo todavía no se ha entregado. Para subir el archivo, clicamos en los tres puntitos horizontales desde la derecha y dentro de la opción de Cargar. Una vez ahí, clicamos Elegir archivo y vamos a nuestro disco duro, seleccionamos el archivo que queremos analizar. En este caso, estamos subiendo un archivo descargado del BOU-MH conteniendo la nueva normativa de doctorado aprobada por el Consejo de Gobierno en junio de 2024. Clicamos en Cargar y Revisar y el archivo es enviado a la aplicación. Y finalmente, clicamos en Enviar a tu mismo. El archivo ya está siendo analizado. Podemos ver cómo ya, junto a nuestro nombre, aparece el título del archivo que está siendo analizado. En la opción de Nota y Similitud todavía no aparece ningún texto porque está siendo, como digo, analizado. Normalmente, el análisis, especialmente en el caso de las testes doctorales, que suelen ser archivos con muchas páginas, puede llevar varias horas. Por lo que mi sugerencia es que simplemente salgamos de la aplicación y esperemos varias horas o incluso hasta el día siguiente antes de volver. Una vez transcurrido el tiempo suficiente, podemos volver a entrar en Permitting. Utilizamos nuestro correo electrónico y contraseña. Iniciamos sesión. Y vemos la clase con la que estábamos trabajando, la devaluación de testes y doctorales. Clicamos en ella. Y aquí vemos en el estado, vemos que ya aparece un trabajo entregado, que es el que hemos estado analizando nosotros. Vamos a ver el trabajo. Y aquí aparecen los resultados. Bajo la casilla Similitud aparece el porcentaje de similitud que ha encontrado Turnitin entre el trabajo que le hemos, el archivo que le hemos subido y otros textos ya publicados. En este caso, el 92%. Es importante resaltar que no existe un umbral de porcentaje por encima del cual el manuscrito no pueda ser considerado afectable. Todos los informes son analizados caso a caso en la escuela de doctorado, teniendo en cuenta factores como el número de publicaciones indexadas en las tesis, que forma parte si las similitudes detectadas proceden de trabajos anteriores realizados por el estudiante, como por ejemplo el TCG, etcétera, y que han sido debidamente citados en el texto, o la aplicación de trabajos en repositorios de acceso abierto, etcétera. En el caso que nos ocupa, clicamos en el archivo analizado, que nos da un 92%, y se nos abre otra ventana con los resultados del análisis. Turnitin nos sobreilumina el texto con el que ha encontrado Similitud. Si clicamos en la casilla donde aparece el porcentaje, se nos abre una pequeña ventana a la derecha, con el análisis de la procedencia de ese 92% de Similitud. En este caso en concreto, vemos que 84% procede de textos de la propia UMH, en concreto del propio Bow UMH de donde ha sido descargado el archivo. Si clicamos en esta fuente, normalmente nos puede aparecer un enlace con la fuente original. En este caso, como digo, es el Bow UMH, y si acercemos a él, vemos cómo nos ha llevado al propio Bow UMH, que es la procedencia del archivo. Una vez realizado este trabajo, ya solo nos quedaría descargar el informe. Para la descarga del informe tenemos dos opciones. Bajo la barra inferior vemos que hay dos opciones. Versión solo texto del informe y versión de acta resolución. Tenemos que tener activada la alta resolución. El modo solo texto nos genera un archivo que no es útil para el análisis en la escuela de doctorado. Recordad, por favor, que el archivo tenéis que descargarlo en el modo alta resolución. Para hacerlo, clicamos en la flequita hacia abajo y nos permite descargar el archivo en la vista actual. Clicamos aquí y se nos descargará en nuestro disco duro el informe. Es un proceso que puede llevar varios minutos, varios segundos, incluso minutos, porque Turnitin realiza una serie de labores para generar un archivo que no es exactamente igual al que estamos viendo. Una vez Turnitin ha finalizado la descarga, podemos ir a nuestro disco duro, a la carpeta donde se descarguen por defecto los archivos y encontraremos un archivo PDF con el informe de similitud. En la primera página tenemos el título del archivo, quién lo ha creado, es decir, el estudiante, en este caso yo, fecha del análisis, etc. Y el archivo mismo, como veis, aparece sobreiluminado las partes del texto y la fuente de la cual Turnitin ha encontrado similismos. Si nos vamos al final de este archivo, tendremos un resumen de dichas fuentes. Este es el archivo que tenéis que hacer llegar a la escuela de doctorado. Muchas gracias por su atención. Espero que este vídeo haya resultado de utilidad. Por favor, no dudéis en dirigir las consultas adicionales que consideréis necesarias a doctorado.umh.org